Continúe en marcha la inscripción del undécimo concurso escolar de historietas. Este concurso busca que los escolares de primaria y secundaria conozcan, se interesen por el ahorro de energía y la prevención de accidentes eléctricos. Este año hay premios especiales para historietas en lenguas originarias y a las que empoderan a las mujeres. Las historietas ganadoras serán publicadas. Estas las publicamos en castellano, pero también en lenguas originarias como el quechua, el aymara y hasta en braille. Atención escolares de todo el país, tienen hasta el 27 de septiembre para inscribirse. Los premios son variados, como laptops, tablets, playstation, entre otros.